Buenas tardes, Juan Carlos, hola, yo soy Roberto Albuja, ven para presentarte una vez a Alejandro Cuevas, está por Latinoamérica. Ven, Ronald, mira, necesito que me hagas aquí un favorcito. Alejandro, disculpa, nuestro invitado. Regalame un momento, mira, por favor, en México las cosas son diferentes, son distintas, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de hacer algo bien bonito, profesional. Bueno, hermano, gracias a Dios. Arráncate, órale. Dale. Mira, vamos a grabar, Alejandro, tenemos poco tiempo. Vete por aquí, vamos a sentarnos aquí. Ok, vamos a grabar. Buenas noches, México, buenas noches, Latinoamérica, Miami. Bienvenidos a este, su programa favorito, conversando con Alejandro Cuevas. Y antes de arrancar, bueno, un gran abrazo a aquellos compadres de Uruguay que nos ayudaron a realizar el programa de la semana pasada. Ahora, ni más ni menos, nos encontramos en un bello país tropical, en una ciudad fantástica llamada Caracas, en un país llamado Venezuela, y en una empresa gigante llamada Venevisión, hermana de Televisa y de Univisión. Muy bien, vamos a comenzar con el show de hoy, en este, el mejor, el mejor programa de todos. Y tenemos como invitado a un gran actor venezolano. Comenzó desde muy pequeño su trabajo en el medio artístico. No se vayan, en un momento regresamos. Esto es Conversando con Alejandro Cuevas. ¡Venga! Conversando con Alejandro Cuevas. Y llegó el momento de presentar el primer invitado de la noche, un excelente actor venezolano que empezó su carrera cuando apenas tenía cuatro añitos. ¡Qué bonito! ¡La Pandilla de los Siete! Sí señor, comencé en esa serie, La Pandilla de los Siete. Pero ya va, ya te pregunto. Cuéntanos, ¿cómo te fue en esa telenovela? Bien, bien, una serie infantil que transmitía a un canal acá en Venezuela, en Caracas. Y bueno, fue una gran experiencia, fue mi primer trabajo aquí en Venezuela, que fue La Pandilla de los Siete, con un elenco, estaba Servando Primera, que es un gran cantante venezolano. Y ese fue mi, mis primeros pinitos aquí en este país. O sea, yo tengo aquí una nota donde dice que tus últimos trabajos han sido medio flojones, ¿no? No sé. Hice una película ahorita, en Argentina, que la estrené en febrero, con Wino y Valderrama, el chico este de La Seventy Show. Sí, sí, y Nomo, ¿no? El director. Pero muy mala, muy mala. Del horno. Del horno. ¿Del horno? Sí, Marco del horno. Es muy conocido en Argentina. Del horno, de leña o de... Algo en México no es tan conocido. Fíjate que yo me he encontrado aquí con un grave problema, ¿no? Acá en... Sí, en Venezuela. En Venezuela. O sea, se abre una puerta aquí, sale un payaso. Se abre otra puerta allá, entra otro payaso. ¡Dios! Payaso. Ya abre esa puerta y de pronto entras tú. Mire, perdón. Payaso. ¿Qué pasó? Perdón por parar, de verdad, que eso no se hace en la televisión, pero... ¿Qué? ¡Corten, corten, corten! ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasa? No, pero es que no... ¿Por qué me está parando el programa? Ya va, ya va. ¿Qué pasó? Es que no sé, siento que es como... Ven acá un momentito, ven acá. ¿Como que qué? No, es como una falta de... No, 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 no. Aquí me lo explicas. No, te lo puedo decir abiertamente, pero... Dímelo, 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 te escucho, brother. ¿Estás en mi programa, me lo estás teniendo, estás haciendo qué? Sí, hermano, yo sé que... El tiempo es dinero, ¿qué? Claro, yo lo sé, lo sé. Pero me parece que estás haciendo un poco como... Atacándome, no me parece, pues. Porque no... Sí. Que los actores de acá, que el vestuario y... No, no, es que no hay cosa diferente. Es lo único que quiero que entiendas, ¿no? O sea, allá somos más que profesionales, ¿no? Hacemos las cosas con pasión, ¿no? Nos metemos, nos clavamos hasta el fondo. Ajá. Y acá como que... ¿Qué asesora en tu vestuario? No, me parece que es un poco grosero este señor. No, 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 no me justifique. Si quieres, graba y si no, que se vaya. Está bueno, güey. No, 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 ya más vale. No, 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 no. No, 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 no. Es mi trabajo, güey. No sé que es tu trabajo, hermano. Yo no tengo ningún problema contigo. De verdad que me han atendido súper bien. Ah, no, no. Este es un disfraz que no lo conoce nadie. ¿Ah? Este disfraz, ¿cómo voy a decir a mí que tengo que grabar, güey? Sí, bueno. Por favor, por favor. No te estoy diciendo cómo tienes que grabar, hermano. Simplemente se trata de educación. O sea, tú no me puedes tratar así. Así es, así es, Juan Carlos. Así sea, yo, Juan Carlos, es quien de la vida. Yo te trato como yo quiera, ¿no? Tú puedes hacer lo que tú quieras con los técnicos, con tu equipo de producción, pero no con tu invitado porque yo tengo la libertad de pararme, irme y no grabar tu programa. Ya va, vale, ya va, ya va. Escúchame, hermano, escúchame, de verdad. ¿Eh? Sí. Yo no permito que me insultes, brother. ¿Eh? Hermano, no me toques, en serio, que yo no te he tocado ni te he faltado al respeto. Esa facha que tienes ahí, vienes a mi programa, ¿qué te pasa, brother? Es más, no te vas, güey. Yo te voto, vente, vamos. No, no, vale, ya va, ya va, ya va. No, yo te voto. Yo te voto, yo te voto, ¿cuál es su problema? No, no, ya, ya. Se le acabó la paciencia a Juan Carlos. Ya va, ya va. No, vale, este chico no me va a estar dotando a mí, chico, tú eres loco. Se lo llevan, se lo llevan. ¡Ah, está! Ya va, ya va, vale. Ay, te dio la pata, fue loco. Yo no me estoy tocando, vale, te loco. ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡No te huyan a los libros! ¡Que los libros no guarden! ¡Ya va, bro, cámate, 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 cámate! ¡Mira, mira, ya va a tiempo! ¡Qué locura, qué locura, mana, qué locura! ¡Un brogán! ¡Toma en escondidas! ¡Cállate! ¡Qué locura, va a ser! ¡Cállate! ¡Este güey está loco! ¡Cállate, Juan Carlos, malvado! Bienvenido a qué locura. ¡Cállate! ¡Perro! Bueno, ni hablar. ¡Vuelveme a tu vida, ¿no, bro? ¡Un doctor! Indicaciones de allá, del jefe. Pero nosotros, los mexicanos, respetamos y amamos todo el trabajo de los venezolanos, es la verdad. Gracias por haber estado en qué locura. Gracias a ustedes. Saludos a la mamá de todos los... No, no lo vuelvan a invitar, este güey. ¡La tuya! ¡Gracias!